¿Qué es lo que tiene Ralph? ¿Qué es lo que tiene Ralph Lauren o Lauren, depende de cómo os guste decirlo, si españolizado o a lo inglés? ¿Qué es lo que tiene esta marca que, por un lado, como sabéis, ya no es lo que era? Al menos eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Voy a mostraros diferentes prendas que he ido usando a lo largo de diferentes periodos de tiempo. Pero que a la vez, de todas formas, esta marca tiene algo que nos suele gustar. No a todo el mundo, evidentemente, ya sabéis, para gustos, colores. Pero aún así hay algo que Ralph ha hecho muy bien y es que no solamente se ha enfocado en un estilo determinado. Estas imágenes que estáis viendo ahora mismo son de la colección denim de Ralph Lauren. Estas imágenes, que para algunos, porque en España se suele clasificar esta marca bastante con el pijo, con vestimentas y más prepi, más de gente de dinero. Alguno dirá, muchas veces se vincula con esa imagen incluso rancia, que uno dirá, no, pues los típicos pijillos con polito, con el loguito aquí, que si unas bermudas y unos náuticos en verano o estas cosas. Luego en invierno, el jersecito, la camisa, el jersecito en los hombros, la camisa, el Ralph Lauren aquí con el loguito y estas cosas. Sin embargo, si vemos estas imágenes de su colección denim, donde no tiene nada que ver, donde vemos incluso ese estilo que podríamos decir más macarrilla, ¿no? Por así más desenfadado, ese estilo incluso clásico americano, en vaqueros, jeans, como os guste también llamarlos. Ya sé que las personas que veis de México, vaqueros os suena a pistoleros, a los vaqueros del oeste, pero aquí en España llamamos vaqueros a los pantalones. Pues esto que ha conseguido Ralph Lauren es de los pocos, diría yo, diseñadores del mundo que tienen una marca que tiene tanta diversidad en cuanto a estilos. Y además que abarca muy bien todo lo que sería el armario masculino. Esa versatilidad de la que yo siempre os he hablado de que un hombre tiene que tener esa capacidad, si quiere sobre todo, pero tener esa capacidad de decir, pues hoy me voy a vestir de una forma informal porque me apetece y la situación además me pide o lo pudo llevar. Y otro día me voy a poner un smokey, me voy a vestir de la forma más formal que me pueda vestir porque me apetece, porque la ocasión también lo merece. Todo este tipo de cosas que es esa versatilidad, es saber estar en el momento adecuado, vestir de esa forma adecuada a esa situación. Y Ralph lo abarca súper bien en sus colecciones, porque sí, podemos decir que ahora toda la producción, casi todo se hace en Vietnam, en la India, sobre todo en su línea de polo Ralph Lauren, tiene líneas muy diferentes, pero también la de denim se hace casi todo fuera. Se va a abaratar costes y todo en base al logo, al prestigio de marca. Sin embargo, el estilo que tiene, el estilo que ha ido manteniendo a lo largo de los años, además, que ha conseguido con años y años, se mantiene. Ese estilo que además, si alguien piensa en una vestimenta más clásica, pero clásica, que no nos vayamos a lo rancio, a lo feo, que para algunos lo será, para gustos colores, ya sabéis. Pero si vamos a esa vestimenta de alguien con esa, digamos, belleza, con esa elegancia, vamos a pensar, seguramente, en prendas de Ralph Lauren, uno de los primeros como referentes en esa elegancia. Además, sobre todo, en la línea Purple Label, que es la línea más cara que tiene, donde realmente os diría que todo lo que hay en esa línea a mí me encanta. Cualquiera de esas prendas diría, la quiero, la quiero, me encanta, es espectacular, pero los precios que tienen para mí son completamente injustificados. Podrías hacerte la prenda a medida e incluso te saldría más barato que comprarte un traje de línea Purple Label o una chaqueta. Cualquiera de esas prendas que están en esa línea te la podrías hacer a medida e incluso te daría para hacerte dos, si quisieras. Sin embargo, el estilo, esa estética, esa imagen está ahí y está muy, muy bien conseguida. Y eso es lo que hace que sea una de las marcas favoritas. Sabéis que en Pity Bomb, por ejemplo, estuve preguntando cuál era la marca favorita y sobre todo en el vídeo que hice en inglés. Muchísimos contestaron justamente esta misma marca. Es una marca que todo hombre que le guste, pues eso, la elegancia, el estilo un poquito más clásico, esa belleza, le va a encantar, le va a gustar esa marca. Porque ha conseguido eso durante años y años. Y eso es algo que de verdad os digo, es digno de admirar, pero aún así no merece para nada los precios ni la calidad que tiene en la actualidad. Estamos hablando de que para el clásico polito de Ralph Lauren, con aquí el loguito, que en su mayoría están fabricados en China, en Vietnam, en donde sea. He encontrado uno, por cierto, que está fabricado en Turquía. Es una cosa que me ha sorprendido bastante. Este de aquí, que curiosamente además me encogió y me ha quedado como una prenda bastante pequeñita, muy, muy ajustada ahora para poner. Vamos, es algo difícil. De hecho, este está metido en la comparativa de polos, donde dentro de pocos vendrá una pequeña actualización del uso y desgaste que han tenido los diferentes polos. Como sabéis, la comparativa que se hizo en su momento a inicios del verano, pues ya que estamos terminando el verano, bueno, que ya ha terminado realmente, pues vamos a ver cómo ha ido evolucionando. Pero este sí hecho en Turquía. Tampoco vamos a encontrar que tiene una calidad espectacular, no vamos a encontrar nada diferente más allá del hecho en Turquía. Ya veis que Zara hace también cosas en Turquía, eso no quiere decir que vaya a ser mejor, pero simplemente preferimos esa producción un poquito más local, desde mi punto de vista. De hecho, justamente para este vídeo me he comprado otro polo que está hecho en Vietnam, que además de todas formas no lo hace mejor ni peor, ya sabéis, simplemente es lugar de fabricación. Lo que sí me hace gracia es que normalmente en la web tenemos la etiqueta aquí, que por cierto, para que esto de lo más molesto que te puedes encontrar, una etiqueta en todo el cuello. Que no solamente hay marcas que ponen las etiquetas fáciles de cortar, que sería lo suyo, una marca así más elegante. Es que hay otras marcas, como la nuestra por ejemplo, o otras que yo creo que somos de las pocas en el mundo que la hacemos, que no ponemos ni siquiera etiquetas. Que es un trozo de poliéster que no nos aporta nada más allá del nombrecito de la persona, del nombre de la marca. Pues estas etiquetitas, me hace mucha gracia que en la web, si os fijáis, sí aparecen, aparece solamente aquí el nombre de la marca, pero no aparece el punto de fabricación. Y aquí una vez que la recibe, sí tenemos ya el lugar de fabricación. Supongo que claro, no querrán hacerlo para que no tengamos esa discriminación a la hora de comprar online, de decir, no mira, este está fabricado en Vietnam, este está fabricado en Turquía, este está fabricado en otra parte. Claro, prefiero el de Turquía, prefiero el de pues lo que sea. En cualquier caso estos polos, yo creo que hace tiempo ya que pasaron de moda, por así decirlo, porque hubo un momento, hubo un boom de Ralph Lauren, en el que todo el mundo o muchas personas llevaban estos polos. Eran considerados como algo de prestigio, de lujo, de este tipo de cosas que a veces pasan, mucha gente, todo el mundo lleva una marca determinada. Luego tuvieron unos problemas bastante graves, ahora hablaremos de ellos, pero como esto ya es algo que ha pasado de moda, por así decirlo, ha pasado de moda, pero lo principal es que no destacan por su calidad. No vamos a encontrar algo realmente diferente, donde sí podemos encontrar algo a veces diferente, no en sus polos, sino en sus prendas que tienen las colecciones. Si entrar en la Purple Label, como digo, que es la más especial, me encanta todo lo que hacen, pero si queremos, por ejemplo, un jersey de cuello alto con rayas marineras, que no vamos a poder encontrar prácticamente en ninguna parte, excepto con ellos, porque siguen manteniendo, por lo menos, esas prendas especiales. Que aquí es donde podríamos decir que merece la pena la marca para esas prendas que no podemos encontrar en otras partes. Esas prendas que aún así están sobrevaloradas para el precio que tienen. Fabricada en Vietnam, como no, porque la clave de esta marca está evidentemente en reducir costes, aumentar beneficio y vender y fabricar y fabricar bestialidades. Son las que fabrican esta marca, que por eso luego tenemos tanto outlets, rebajas de la propia marca. La única cosa que nunca está en rebajas es la Purple Label, que seguramente harán ediciones muy especiales, muy limitadas. Y al final acabarán comprando cuatro ricos, poco más. Pero estas cosas que son un poquito más especiales, que sí podemos encontrar en esos outlets, en esos descuentos importantes, donde ahí sí podríamos decir, bueno, merece la pena porque es un diseño que no vas a encontrar en otra parte que sí te gusta. Ya sea que te guste esto, ya sea que te guste la chaqueta militar en plan M65 que tienen, que yo he tenido una que me ha gustado bastante también. Ese tipo de detalles son los que marcan un poquito la diferencia todavía de la marca, sobre todo, como digo, si las encontramos muy importante en rebajas. De todas formas, esta prenda tiene un problema, que es con el cuello, que no ajusta lo suficiente. Han hecho el cuello, de hecho es un problema gordo, yo por esto ya no me merece quedarme la prenda. Eso que me gusta bastante el diseño, este toque marinero, para meterle por encima una chaqueta, una americana en un color liso y darle ese toque de contraste en el fondo. Pero este cuello ha sido lo peor, es una gran cagada de diseño que queréis que os diga. Que quede tan suelto el cuello debería quedar más ajustadito y no así. Así hace que esta prenda no merezca la pena para nada. Por el contrario, lo que sí puede merecer la pena quizá, sean estos zapatos más clásicos, de Ralph Lauren, de Polo también. Pero, ojo aquí, sorpresa, fabricados en España. Eso sí, su precio, nuevos, cuatrocientos y pico euros. Por cuatrocientos y pico euros, casi quinientos euros nuevos, no merecen la pena para nada. Porque estamos hablando de unos zapatos, sí, con Cusido Wilear, fabricados en España. Pero, ¿cuántas marcas en España tenemos especializadas en zapatos que nos hagan esta calidad por la mitad de precio? Que si se consiguen a mitad de precio, como es el caso de esto, bueno, mucho menos de la mitad, no llega ni a 160 euros. Entonces, ahí sí podría deciros que sí, pueden merecer la pena. Estamos hablando, al final, de unos zapatos con una calidad buena, con unos acabados que se los ve muy bien. La horma nos podrá gustar más o menos, no es una horma demasiado estrechita, relativamente anchita, podríamos decir, para lo que es un zapato de vestir. Sí que es verdad que no es un zapato muy flexible, es una construcción Wilear. Tiene una suela bastante gordita, lo cual también lo hace bastante más resistente, la suela de cuero. Y te puede hacer cierta ilusión, o no, depende de cada persona, tener unos zapatos de Ralph Lauren fabricados en España. Estén hechos en Almanza, aunque no nos pone nada de información, como suele ser habitual en esta página web y en el producto. No os omiten toda la información posible, porque así no la podemos comer con patatas. En este caso, por el precio al que yo los he conseguido, os diría que sí. Además, la piel huele muy bien. A mí me gusta el tema de oler las pieles también, aunque esto es relativo. Una piel huele bien no significa que vaya a tener buena calidad. Podríamos verlo con temas de tacto de la piel. Eso ya es otra cosa, que no sea un rectificado ahí muy fuerte, que arruga a la mínima. La piel con un tacto ciertamente blandito, como es en este caso, y que no vaya a generar una arruga muy fuerte a la mínima. En que cuanto más blandita la piel, más arruga hace. Eso es habitual también en las pieles que son más blanditas, que son mucho más cómodas, van a arrugar más rápida, más fácilmente. Un diseño además que es en full strap, que es cuando la banda esta de aquí va desde aquí hasta aquí, que no es tan habitual también encontrarlo. Normalmente la antifaz que le ponen aquí es simplemente de la parte superior. Que ahora ya han puesto desde arriba hasta aquí, hace que sea un diseño un poquito más interesante, con una norma que yo os diría que es como bastante americano. Este zapato, un toque preppy americano, desde un punto de vista así como más clasiquito, en plan de esto con unos cartetines blancos, en plan muy preppy, y un polito de Ralph, y algo así. Que es una estética que han mantenido durante muchos años también, os digo, funcionando. Si os gusta, si os gusta ese toque así más pijillo, por así decirlo. Podría ser interesante, pero ya depende de vuestros gustos, de vuestras preferencias. Y hay que tener en cuenta que no es una marca especializada en calzado, aunque están bien, no hacen medias tallas, por ejemplo, porque he comprado dos tallas diferentes para ver, y saltan de una talla a la otra, no hacen medias tallas, no están especializados. Lo mejor que podemos hacer es siempre ir a una marca especializada en un único tipo de producto. En cualquier caso, es un buen zapato, sobre todo comprado en Aole. Nada que ver con su ropa interior fabricada en Vietnam, y eso que tenemos aquí a la estrella protagonista, que además ha hecho que yo creo que vendan muchísimas sudaderas o jerseycitos, y otro tipo de cosas, como en este caso, pues ropa interior de el osito. Aquí el osito, famoso osito, que como sabéis le pusieron ahí por dentro una malla, va a poder meter al oso, va a poder aquí bordar al señor oso, este famoso oso, para unos boxers que no valen la pena para nada, para su calidad, para el precio que tienen, que aún así, si encontráis, yo diría que estos ni siquiera merecen la pena rebajados, porque si nuevos cuestan 40 euros y los encontráis por 15 euros o así 16, mucho mejor, ya sabéis, una marca que yo me conozco que vende ropa interior a esos precios, que duran mucho mejor y se fabrican en Portugal. Pero si no, incluso hay más marcas, pero no están especializados, os diría yo, en ropa interior. Tienen esas piezas icónicas, que de vez en cuando podemos encontrar esas piezas más especiales, de vez en cuando podemos encontrar, pero todo lo que sea como gama media de la marca, ya sean polos, ya sean camisas, como la que tengo aquí, la que os mostré en un conjunto que me puse en verano, un conjunto bastante especial, podría decir, de hecho viene inspirado justamente de Ralph Lauren, pero no nos dejemos engañar por sus apariencias, que al final es una camisa, primero fabricada en la India y segundo una calidad normal, decente, con un tejido Oxford regulero, podríamos decir, o sea, no es, ni destaca por su suavidad, ni destaca por su resistencia, ni destaca por nada en especial, de hecho, la pérdida de color es bastante evidente en algunas partes del tejido, el teñido que lo han hecho aquí es como medio deprisa y corriendo, una camisa que podríamos encontrar muy similar, pues el Mango, Máximo Ulti, Máximo de Mango, cuidado que a veces falla mucho en su calidad, Máximo Ulti a veces la controlan un poquito mejor, pero algo muy similar en cuanto a calidad, lo que pasa es que aquí tenemos que pagar mucho más por llevar aquí el loguito, por llevar ese prestigio del loguito bordado en azul, esto al final es lo que acabamos pagando por la mayoría de prendas de la marca, sobre todo a precio completo, cual es totalmente desorbitado, esas prendas todavía más especiales que podemos encontrar de vez en cuando, que si os gustan, si encontráis a buen precio o incluso decís, mira, me gusta y quiero apoyar ese diseño en concreto, ahí ya que cada uno tome su propia decisión y diga, voy a apoyar la marca o no voy a apoyarla, es una marca que tuvo una crisis bastante fuerte, se decía que iba a desaparecer y demás, de hecho, Ralf tuvo que salir prácticamente ya de la gestión, que es un señor que tiene 84 años, estamos hablando de que montó la marca cuando mi madre ni siquiera había nacido, en 1967, o sea, fijaros, estamos hablando de una marca ya de mucho recorrido, de muchos años, que el boom, el estrellato, podríamos decir que le viene desde los 90 hasta los 2000 y poco, más o menos, normalmente con la madurez es cuando te llegan los frutos que has ido cosechando y luego ya a veces van decayendo, como en este caso, es mi opinión, que fue el momento en el que ya no se valora tanto este loguito, y al final la marca si vive de vender el prestigio, el logo, el reconocimiento de estas cositas, bueno, de esto hay muchísimo, porque es una marca gigantesca que engloba muchísimas cosas, tiene tiendas, por cierto, muy bonitas, espectaculares, la de Londres, por ejemplo, me parece una pasada toda la decoración que tiene, el concepto del café que tienen, todo, me parece precioso, pero eso, como digo, no justifica solamente comprar estas camisas o estas prendas normales por un logo especial que tienen aquí, que encima le hacemos publicidad gratuita, alguno se sentirá mejor o más prestigioso por llevar esto, pero en realidad es lo último que deberíamos de hacer es sentir nosotros más por llevar una marca de otra persona, de otro nombre además, de hecho casi tendría que ser al revés, o sea, llevar esto y vivir del prestigio, no vivir, pero sentirte mejor por llevar esto y es el prestigio de otro, prácticamente yo al menos no lo entiendo, entiendo la teoría, ¿vale? desde el punto de vista, no necesito un logo porque es el reconocimiento social, entonces me ve Pepito, el vecino y me dice, ah, este tío tiene pasta porque lleva aquí a Rafla, no es pasta, bueno, pasta relativa, porque al final esto lo consigues por 40, 50 euros en rebajas, en outlet, pero lo que iba, que al final una marca, cuando tiene el problema de que pasa de moda, entre la mayor parte de la población que vestía con esto, iban buscando el prestigio del loguito y cuando eso pasa un poco de moda, es cuando tuvo esa crisis de identidad, la marca de generarle a ver qué hacían, a ver si se iban a la ruina o no y supieron mantener más o menos la línea y enfocarse en lo que les generaba más dinero, que al final sigue siendo haciendo esto, pero también mantienen sus líneas más especiales y por eso yo creo que la esencia de la marca se va a mantener incluso si Ralph pues muere mañana, o aunque Dios no lo quiera que muera ya este señor, pero bueno, que es un señor mayor ya y que al final, pues en el momento dado abandonará este mundo, pero dejará una esencia que al menos, yo espero que mantengan en la parte, aunque sea la más cara, pero por lo menos podremos seguir viendo esa esencia, es una marca que se transformará, no sabemos lo que deparará en el futuro, pero se lo diga a la valenciaga, marcas que pasan de la elegancia a la, no sé, a la completa aberración que tenemos hoy en Valenciaga, para llamar la atención básicamente, al final cada marca intenta transformar o aportar al mercado lo que ellos consideran, pero para mí simplemente quería hacer esto como un poco de tributo a esta marca, de hecho que todo el mundo sepa, o casi todo el mundo, reconocer esta marca, evidentemente le da un valor, le da un prestigio de marca, que ya cada uno luego entra a valorar o no, si realmente merece la pena, decir voy a llevar algo solamente por enseñar aquí el loguito, prefiero mil veces llevar ese jersey, por ejemplo, que os he enseñado, aunque ese no funciona, pero el cuello vuelto de rayitas, porque me gusta ese diseño, porque me transmite algo más especial, que estoy buscando a este momento, que llevar aquí el prestigio de una marquita, al menos esa es mi opinión, y nada más, muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme abajo en los comentarios vosotros también, qué opináis, cuál es vuestra experiencia con Ralph, que ya sabemos que no es lo que hacían antiguamente para nada, muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo.